¡Soy Carmen Remolins! Yo soy Mingo Raseo, de las Ovejas Escarriadas. Somos del Paraje de la Arroyona, en la provincia de Río Negro, cerca del Lago Pellegrini, Ruta 70, Argentina. Esta actividad se realiza en el marco del Meeting Mundial de la Insurgencia Cultural 2021, que está organizada por FIEL, la Federación Internacional de Escritores por la Libertad. Blancas de tierra fértil, lere, lere, y blancas de esperanza, lere, lere. Cuando sale la luna, lere, lere, marca el pulso a la siembra, brotan cantos y amores, lere, lere. La vida es una fiesta, lere, lere, para mi gente quiero, lere, lere. Un pedacito de tierra, embaraza de amores, lere, lere. Y el cielo de frontera, lere, lere. Cuatro son los caminos, lere, lere, que llevan a mi casa, huesita de los vientos, lere, lere, con aromas de albahaca, lere, lere. Cuando mi pueblo crezca, como mi planta de ajo, se hará fiesta la risa, llena de dientes blancos, llena de dientes blancos, lere, lere. El cielo de frontera, lere, lere.